Música Amiga, que lindo tu departamento Gracias Camila, la verdad es que las cosas van mejorando Pero, cuéntame, cuéntame Ya, te voy a contar, pero no le tienes que decir a nadie Promete Lo prometo, lo prometo Ya, vea Estoy saliendo con el EF ¡Con el EF! Y nadie tiene por qué saberlo Perdón, perdón, perdón ¿Y qué tiempo llevas? Una semana Una semana, ay amiga, te felicito, que seas feliz por siempre Muchísimas gracias Pero nadie tiene que saberlo No amiga, ya está enterrada, promesa, promesa, promesa Chita, Luchi Luchito, Luchito, te cuento Cuento para la ñañita La MAPE, te está saliendo con el EF ¡Alecho! No te creo Él le puso este apartamento ¿En serio? Ajá, y después eso, dejó a la mujer y a los hijos por ella Uy, no te creo Y para mí, anda con náuseos Para mí que esta vez Y se van a ir al extranjero Pero, calladito, calladito No vas a decir nada No vas a ir al extranjero No vas a ir al extranjero Boca a cerrar Sí, bueno pues Yo creo que voy a contar ¡Vieja! ¡Vive para acá, vieja! Agálate fuerte porque te voy a contar Y te vas a caer patas atrás Lo va a llegar a un chifo, ¿no? El mejor de los chifes es que hay un ñaña Mira si supiera que la MAPE está saliendo con el jefe ¡El amante! ¡Wow! Lo paso, la tiene ya premiada ¡Oh, qué herro, ñañita! Otra cosa que parece que se la va a llevar a los Estados Unidos a parir Es un desgraciado de... ¡Vieja, ni la! ¡Ale, mínimo, extinto! ¡Listo, pero vieja! No le vas a estar cuidando a nadie ¡Esto es tu mamá! ¡No, no! ¡Tranquilo! ¡Muy bien guardado que estás! ¡Ay! ¡Amigo! ¡Mirad qué punto se va! ¡Milanito! ¡Mira que tengo un chisme! ¡Me hace teléfono de cocheas! ¡Te cuento! ¿Si ves este departamento? Es la Mafer, ¿verdad? Te cuento que la Mafer está saliendo con un jefe y dejó a la mujer ay pobrecito de los hijos la vista como lloraba ay que tiempo y de paso está bien preñada si se van a estar muy bien pero también se lo quiere sacar hay muchas cosas pero yo creo que sabe por qué se lo quiere sacar porque el mamá se quiere poner a trabajar no, 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 crecijo ay que querían matar y con el paso que se trata de mafre imagínate tú yo definitivamente quiero decir esa cosa, pero ese mafre es terrible, ¿cómo puedes creer? ay no, es la única que tiene pues que la mafre no sabe es que aparte de ella no me sale con la mejor amiga ¿con la city? sí no sí, es donde acaba de contar reciéncito, calentito pero eso te digo que es un chisme calentito ¿qué te parece el chismecito? hay que tener cuidado ¿tú crees? cuidado, se entera el jefe y los botas ay no, pero eso sí no puedes decirle a nadie no tienes que ver, boquita cerrada no lo puede contar, ya sabes, esperaste dale, dale, dale contar ya me voy, delito pero yo tengo que hacer otra cosita ya me voy chau sí, chau jefe jefe a ver, un momento, un momento ¿cómo es eso? si el jefe soy yo oye, tú no eres el maravilloso no eres el maravilloso si el jefe no eres del maravilloso x